Ficamos para decirles que en realidad este ciclista es el auténtico retrato de El Lute, Pedalea o Revienta. Pero han surgido nuevas dudas. ¿Será verdad que José Luis, el de Vittorio y Luquino, ha apostado por la moda de los 70 y ahora da el cante al estilo Robin Gibb de los Bee Gees? ¿Por qué extraño motivo María Antonia Iglesias día a día analiza la actualidad política y noche a noche se transforma en la médium de Poltergeist? ¿A qué acojona? Pues no lo han visto todo. ¿Es o no es Bárbara Rey la novia del diabólico Chucky? ¿Será verdad que el jugador del rayo, Carlos Llorens, atormenta a sus vecinos cuando canta en la ducha imitando a Sergio Dalma? ¿Y acaso no es un asunto de pelotas el hecho de que José María Olazaba al paté por el césped del Calderón vistiendo la camiseta del exatlético Delfín Gelli? ¿Por qué a Francisco Molina, portero del Atlético de Madrid, cada vez que hace una palomita la afición le canta Yo para ser feliz quiero un camión? ¿Ser o no ser? ¿Es esa la cuestión que investigan en el Crónica tras ver a Chusky convertido en un Shakespeare enamorado? Y la pregunta del millón. ¿Quién da más? ¿Carlos Sobera con su 50 por 15 o Javier Román con sus ofertas del Super 2 por 1? Si después de haber visto esto han sufrido un terrible shock, esperen a ver los parecidos que hemos encontrado en la calle. Me llamo José Luis San José, dicen que me parezco mucho de la gente, dicen que soy su doble, tanto mis amigos como mi familia. Bueno, me han parado aquí estos chiquetes de informal porque dicen que tengo cierto parecido gimnegroso. Bueno, pues, no sé. Hola, me llamo Guillermo y dicen que me parezco a Mena, del Atlético de Madrid. Me llamo Pilar. Muchas personas me dicen que me parezco a su majestad, la reina Doña Sofina. Hola, soy Kiri y dicen que lo agradezco a Fernando. Hola, soy Kiri y dicen que me parezco a su majestad.